Agar y Ismael son echados de la casa de Abram, y creció el niño y fue destetado, e hizo a Abram gran banquete el día que fue destetado Isaac, y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abram, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo a Abram, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abram a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abram, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Jehová te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abram se levantó muy de mañana, y tomó pan y un odre de agua, y lo dio a Agar, poniéndola sobre su hombro, y le entregó el muchacho, y le despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba, y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco. Porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró, y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo, y le dijo, Entonces Dios le abrió los ojos, y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua, y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho, y creció y habitó en el desierto, y fue tirador de arco, y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer en la tierra de Egipto.